Ya mi cholita engañera abandonó ayer su nido Se fue con otro cariño y a mi me dejó su olvido Ay con que mal me ha pagado esa chola consentida Con su silencio y ausencia me abrió en el alma una herida Con su silencio y ausencia me abrió en el alma una herida Ay mi cholita querida, quien sabe donde andará Quien será el dueño de sus besos cual otro nido calentará Quien será el dueño de sus besos cual otro nido calentará La segunda He conseguido cariños por disipar mi condena Y en vez de hallar un consuelo se agranda más mi onda pena Y en vez de hallar un consuelo se agranda más mi onda pena Ay mi cholita querida, quien sabe donde andará Quien será el dueño de sus besos cual otro nido calentará Quien será el dueño de sus besos cual otro nido calentará